¿Qué es el punto de vista de Cantú? José Ramón. Son más espacios, menos extranjeros en México. Ahora, en realidad, lo del tema de pobre selección mexicana relativo. No, José Ramón, digo, México también vive un momento de exposición en Europa de varios jugadores que no se tuvo hasta esta. Pero dime quién, quién, los de Porto. No, no, de acuerdo José Ramón, pero bueno. Porto y Chucky. Está Eric, está iniciando. Está iniciando. Vino Los del Porto, por supuesto, el caso de Ochoa también. Ochoa vino, Jiménez vino. No, 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 sí, José Ramón, pero bueno, la selección en realidad no tiene técnico. Yo digo que sí ha sido un desperdicio. Por eso. Este tiempo. Ahora, también. Pobre selección es que no ha caminado con buenos resultados y está como a la deriva. Ahora, yo creo que lo que sí tendría que ser de inmediato es menos extranjeros. Pues lo que dijo Cantú. Un espacio, eso lo hemos comentado siempre. Lo que dijo Cantú. Más espacio para pedirle a los dueños de equipos en una junta que bajen el nivel de extranjeros. Que no lo van a hacer. Que no lo van a hacer porque todos quieren ser campeones. Claro, así es, así es, y piensan que por tener más extranjeros están más cerca de ser campeones y está claro que que no. Yo también creo que el tema aquí es el que no haya técnico, yo sí creo que dejaste de ganar muchas cosas porque al final son seis meses que México no está para regalar tiempo, a México no le sobra el tiempo, hay que ver las mejores selecciones del mundo, ya están encaminadas, ya tienen un proceso en camino, y lleguen como lleguen a Qatar dos mil veintidós, ya tienen un paso adelante de nosotros. Sí creo, si es el Tata Martino, perfecto, que ya lo firmen, que ya lo firmen, y sí creo que tiene un gran potencial. Agregando lo que decía Rafa, hay que ver lo de Jiménez, lo que está haciendo en Inglaterra, hay que ver el momento de guardado, que ya lo quieren quitar de la selección, lo que está jugando en el Betis, en en España, y lo de la Jun, y lo del Chucky, y lo de Gutiérrez, y de los chavos que vienen. Pero a ver, dime una cosa, perfecto, estamos de acuerdo de todo eso, muy bien, maravillosos, jugadores que vienen, juegan, y se van al siguiente partido, los argentinos juegan en titulares, en equipos de mucha importancia en Europa, y todos se quedan en la segunda partida. Pero en Argentina, José Ramón. Todos se quedan en la segunda partida. En Argentina, y te agrego algo, Scaloni, el interino, se va a terminar quedando de entrenador, es decir. Es posible. Si tiene una validez, el que Scaloni esté dándole seguimiento a estos jugadores, el Tuca Ferretti ya se va, no sabemos quién venga, y si viene el Tata Martino, ¿qué tal si dice Boroni cuenta nueva? Voy a traer a otros jugadores que ni siquiera ha llamado el Tuca. Bueno, pero. No hay mucho de dónde llamar tampoco. No, bueno, pero puede ser. Bueno, va a empezar por llamar a los de Europa, el que venga. Tiene que hacerlo. Que quede clarísimo. Como si. Con su referencia, no conoce más. Como si en su momento le hubieran dado el equipo a Almeida. Que sea lo mejor que podían haber hecho. Lo tenían a la mano, si hubieran evitado todo este inconveniente de este periodo, los resultados que se han obtenido, seguramente la selección tendría otra cara. Ahora, el regreso de los jugadores, digo, se lo tienes que achacar al técnico y y al que esté al frente de la federación. Bueno, Rafa, pero a ver, Rafa. Si los jugadores te dicen, si Ochoa te dice. A ver. Vengo por un partido. No, no. Perfecto. Es que no. Pero no vengas. Yo creo que si Chicharito te dice. No vengo, pues no vengas. A ver, es diferente si es un torneo oficial, en donde están concentrados dos o tres semanas, y de repente dicen, ya estamos eliminados, ya nos vamos, eso estaría muy mal. En este caso, el que se vaya Ochoa que ya no iba a jugar, el que se vaya Jiménez que ya no iba a jugar, el que se vaya a la Jun que ya no iba a jugar, o Araujo que estaba lesionado, ¿por qué es tan grave? A mí me parece que no está bien, porque no van a jugar. ¿Por qué? Porque ya no los vas a poner, o sea. No los va a poner el Tuca. Pero ya ni siquiera te dan la opción de tenerlos como cambio, Paco, para probarlos en otro sistema con otros futbolistas. Pero ¿cuál otro sistema es el Tuca? Ya se va. Correcto, ya se va. Es que a partir, yo sí coincido que es a partir de la falta de técnico que estas cosas pasan. Claro. La mejor es diferente. Yo creo que con un técnico fijo, si ya se hubieran dirigido. Como Escaloni en Argentina. Escaloni va a ser. No se hubiera ido nadie, porque eso de que voy a usar a unos en un partido y otros en otro, pues, bueno, pero va de la mano entonces. Va de la mano. Lo que va de la mano porque es un técnico interino. O sea, ¿tú crees que Argentina no tiene figuras en su equipo? No, no, no. Tiene muy buenas figuras. Pero a lo que yo voy es que primero juegan en Argentina, primero. Y lo quieren y quieren ver a Dybala en Mendoza, como lo vieron en Córdoba. Correcto, correcto. Y quieren ver a Icardi y quieren ver a todos. Tiene una validez lo que. Pero Dybala podría haber dicho. Oye, Juventus me necesita, me voy. Eso que se fueran, Paco, ya también pasó cuando vinieron a México. No, pero a lo que voy, a lo que voy es, en este caso Escaloni si va a ser el técnico, es muy probable que sea el técnico que se quede con Argentina. Es probable. No es el caso del Tuca. No es todavía el técnico. Es muy diferente. El Tuca ya se va. El que venga, va a empezar de ceros. En el caso de Argentina, yo creo que no es el ejemplo a seguir o no es la comparación porque juegas en Córdoba y en Mendoza, y la gente de Mendoza también quiere ver a sus figuras como lo vieron en Córdoba. Sí tiene una validez. Yo no lo veo grave. Ahora. No es que se salta. No se saltaron, no se fueron del barrio. Quiero pensar que el futbolista con un técnico fijo no se hubiera ni atrevido a pedir el permiso de romper concentración antes. No, claro que no. Porque no hubiera sabido si lo van a usar o no. Si te convoca un técnico titular, o sea, si te convocara Martino, no me imagino. A ver Ricardo. Juego uno y me deja así. Pero no se bajaron del barco, ¿eh? No es que se bajaron del barco. Lo que lo que se hace. Bajaron del barco, se fueron. No, ¿por qué? Se fueron. A mí no me gusta lo que se hace. No hay defensa posible, se fueron. Espérame. Araujo era el único que podía decir, estoy lesionado, me regreso a recuperar. Que se queden entrenando tres o cuatro días aunque no los vayas a utilizar. No sabes si no los vas a utilizar. No los vas a utilizar. Lo sabes. A ver, el caso de Ochoa ya jugó, tienes a Corona y tienes a González, no lo vas a utilizar, que se quede entrenando cuatro días, ¿para qué? Pero de acuerdo a cómo se presentaron las cosas, a mí me parece que ni siquiera el jugador lo solicitó antes, porque el Tuca lo anunció con tiempo. Además, por eso digo que los jugadores no fueron los que se bajaron del barco. Ahora, en mi opinión, Paco, cuando tú formas, digo, es un privilegio para cualquier jugador una convocatoria. Claro. De selección. Claro. Y tiene que ser dentro de los objetivos en la carrera de un jugador, el poder llegar a una convocatoria y consolidarte y quedarte. Sin duda. Ahora, sí creo que en el renglón de seriedad es muy importante si tú vas a dos partidos que los ilusionas durante mucho tiempo, porque enfrentar a Argentina en Argentina, pues, está bastante complicado. Sin duda. Entonces, el el poder configurar una imagen de grupo más sólida, ¿No? Un empaque mayor. Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Entre lo que representa el apoyo. En condiciones, en condiciones normales. Este caso de un interinato de seis meses. Sí, es una cuestión normal. A partir de ahí. A partir de ahí. A partir de ahí. No es culpa de Ferretti. Claro. Bueno. Sí, un poco de los jugadores. Él aceptó. Y él llama a unos jugadores y él dice estos jugadores serán la próxima generación del fútbol mexicano. José Ramón, yo creo que. Esas palabras le llegan a Tata Martino. Yo creo que el Tuca no sabía en la que se metía. No, sí sabía. Con este interinato de seis meses. Muy experimentado. Sí sabía. Sí. Sabía que iba se lo alargaron, no contaba con los partidos de Argentina, el pensó que terminaba antes. No has visto al Tuca distraído en Tigres. Puede ser. Puede ser. Séptimo. Sí, sí, porque el torneo le ha costado, pero yo en selección sí noto eso que al Tuca le dio básicamente igual. Le dio igual. El Tigres internamente los jugadores han hablado. Claro. Que han resentido la ausencia del Tuca. Por supuesto que sí, se va de la mano, cómo no. Eso sí, seguramente sí. Ahora, el error viene de tiempo atrás. No, no. Desde la postura del Tuca, respetando la trayectoria, sin meterse en el tema de que sí es el indicado, no el indicado, cuando él agarra una postura conociéndolo tan tajante, ¿sabes qué? Descártalo. Sí, total. Debe de haber. Y en el tema. Que ilusionan poder llegar un día a una oportunidad de dirigir a la. Y en el. Aunque entiendo el punto de bueno, si va a ser interino y si el técnico ya anunció que va a jugar con un cuadro alterno y que no te va a utilizar y tal. Yo creo que si esto estuviera establecido desde la cabeza, en un reglamento de selección, desde la federación, desde el director de selecciones nacionales y dijera, futbolista que viene, cumple con la fecha completa de concentración, no se va nadie, si no, no vengas, sería distinto. Pero es diferente. Pero cuando desde la cabeza viene mal todo. Pero ese. Pero un ejemplo, la la copia, lo dice muchas veces Hugo Sánchez, la Copa América del dos mil siete, donde ya estaban eliminados, pero se llegan en el torneo de la Copa América. Van a jugar por el tercer lugar. Bueno, y se fueron Pabel, se fue Salcido, ¿No? Y Rafa Márquez. Se casaba alguien. Eso es. Eso es más grave. Pabel. Pabel. Eso es más grave. No, claro. Mucho más grave. No tenía que haberlo permitido. Pero según Hugo. Pero según Hugo. Pero según Hugo le dio permiso. Y te voy a poner otra que fue incluso todavía más grave. Cuando dentro de un torneo oficial, Manolo Lapuente dice, ¿Saben qué? Y se hace un lado, y se queda México sin técnico. Ah, eso fue hace mucho en. Bueno. En la Copa Oro. En la Copa Oro. Pero ahora uno se pone. En Estados Unidos. Se pone a ver esos ejemplos. Se quedó Nacho Trello, ese técnico. Estas cosas solo pasan en el fútbol mexicano. Se quedó. No, ya pasó en el fútbol español. Dos días antes de un mundial, se fue el técnico. Sí, bueno, porque. En otras condiciones. Porque decidió el presidente que se fuera. Ahí lo echaron. Echaron. Sí, lo echaron. Bueno, León Lecanda está listo en Mendoza. León Lecanda, ¿Cómo estás? Muy bien, José Ramón, aquí con. Hasta Jaret, saludos a Jaret también. Caluroso día de verano en esta ciudad de Mendoza, bonita ciudad de Mendoza también que hemos encontrado al pie de la cordillera de los Andes. De hecho, la selección mexicana está entrenando, José Ramón, compañeros, en este momento tuvimos quince minutos acceso a la práctica. También la conferencia presa con Tuca Ferretti que escucharemos a continuación. ¿Con qué te quedas, Jaret, de lo que ha dicho hoy Tuca en su penúltima conferencia como técnico de la selección mexicana? Bueno, que hay mucho trabajo por delante, que hay que hablar entre, obviamente, la comisión de selecciones y los jugadores para tratar de sumar, y no solamente entre jugadores y comisiones de selecciones, sino también con los niños de los equipos, ¿no? Con el presidente de los equipos para buscar un solo objetivo, y el mejor objetivo, obviamente, que es que el fútbol mexicano crezca, y nada más, ¿no? Sí, de hecho, Tuca dijo, como en aquel dos mil quince, que todo mundo estaba enfocado en que el equipo clasificara la Copa Confederaciones en aquella final de CONCACAF frente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había el negocio por medio, si México quedaba fuera de la confederación, se iba a perder un dineral, pues ahora dice ese ese apoyo unánime, no lo he sentido. Escuchemos a Tuca Ferretti y enseguida, José Ramón, compañeros, les confirmamos el sistema táctico y el once inicial que usará en su último partido como técnico interino de la selección nacional. La verdad, para que México logre ser considerado dentro de los países de élite, pues nos falta, no es que no tengamos, pero nos falta ponernos más de acuerdo, tener un poco más de compromiso de parte de todos, para que realmente haya un plan a seguir, para poder lograr lo que todos pretendemos. Material hay, que naturalmente el resultado es importante, pero yo creo que no caer en una desesperación de ser inmediático. Es un proceso a largo plazo de cuatro años. Si yo sí apoyo a la selección, pero primero quiero ver el beneficio de mi equipo, entonces, ¿cómo puede impedir al que venga o a los directivos de que realmente se dé este paso? ¿Qué es lo que queremos? ¿El beneficio del fútbol mexicano en su totalidad o quiero el beneficio de mi institución? Pensando en que la liga mexicana siga siendo competitiva, sinceramente, quitaría la genialidad de idea de un 21. Pero sí, buscaría reducir drásticamente de 12 a 8, por plantel. Me voy tranquilo, pero este, un poco incómodo, porque naturalmente los resultados no han sido lo que, lo que uno pretende, ¿no? Pero si estoy hablando de que hay que ser paciente, yo también tengo que serlo, cosa muy difícil encontrar en mi personalidad. No soy nada paciente, soy muy desesperado. Y naturalmente que de los resultados sí creo que quedo a deber, pero bueno. Ahí está el Tuca Ferretti, José Ramón. Muy sincero en sus palabras, lo que ha dicho, la reducción de 12 a 8 extranjeros y que deja, lamentablemente, a deber en esta, su segunda etapa con la Selección Nacional. Sí, José Ramón, y te podemos también confirmar, hemos estado buscando información, ¿no, Jared? En esta gira con la Selección Nacional aquí en Argentina. Se está preparando un informe extenso, José Ramón, que Federación Mexicana de Fútbol presentará en la Asamblea de Dueños a más tardar en marzo próximo, justamente buscando dos medidas principales para mejorar el fútbol mexicano y que también se mejore incluso el negocio de los dueños, ¿no? En la propuesta está incluido el tema de efectivamente reducir la cantidad de jugadores extranjeros en la liga, que hoy ya públicamente lo dice Tuca Ferretti, y la segunda propuesta, Jared, es que los clubes se atrevan más a vender a los juveniles, porque dicen, a ver, si nos está costando una fortuna la inversión en las categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 de clubes, más lo que se invierte en esas mismas divisiones menores o selecciones con límite de edad en todos los torneos internacionales, en el fogueo, pero de repente llegan a los clubes y no tienen espacios de jugar los chicos, ¿no? Entonces, que se atrevan los dueños a decir, te presto un jugador Europa, cualquier club de Portugal, de Bélgica, de ligas segundas o terceras en Europa, con cláusulas a lo mejor de compra de dos, de cuatro millones de dólares, prestados, incluso sin venderlos, pero si claro, cada equipo dice, no, pues es que mi joya vale diez, doce millones de dólares, pues habrá un pool de máximo doce, quince jugadores en el fútbol europeo, ¿no? Sí, bueno, la idea es obviamente tratar de ver lo mejor para fútbol, que es lo que hablaba Tuca Ferretti, ¿no? Ver el bien para todos, no solamente para algunos, y en ese sentido, pues sí, hay mucho que trabajar dentro de la selección, bueno, y lo comentamos también, no solamente con la selección, sino también los propios clubes, ¿no? Cada quien haciendo su propia parte, y después cuando ya toque ser para la selección, pues cada quien poner de su parte y no ver los beneficios personales. Muy bien, muchas gracias a Jared Borghetti y a León, conozca Mendoza, que es un lugar muy bonito, como decía León, es muy bonito, y en época de frío es friísimo, qué bueno que les tocó época de verano, bueno, ahí junto a la cordillera de los Andes, un lugar precioso, Mendoza, y donde se hace un vino maravilloso. Muy bueno. Mejor vino junto con el chile, no. De Sudamérica el mejor. Y del chile, no, también. No. Bueno, ahí están. Tú conoces más de vinos. Exactamente. Eh, tú también. No, yo no. Bueno, ¿qué hayas dejado de tomar? Es otra. Bueno, Rebe, venga. Gracias. 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 Gracias.